Música Se me chupa la polla no sabe ya lo que sabeis Jajajaja Jajajaj Jajajaja Jajaja Vale, pues para arriba, ¿no? Tenemos dos... Poca pasta aún Ataque aéreo aquí, yo que barbaridad Eh, pero en la casa del lado sí tenemos gente, eh Voy a tirar el ataque aéreo ese No le va a dar a nadie Está en la de... Bueno, por si acaso Mira, ha batido uno, Illo Ahora lo revivirán, pero bueno Y yo tanto el travis, aquí de atrás, por lo menos un hilo ¿Has bajado? No, sí ¿Qué vas? Sí, la de enfrente, la de enfrente He visto, he visto, he visto donde están disparados ¿Tienes placas, pato? Sí Tengo, 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 tengo ¿Qué te colocan? Se mueven, se mueven No, no, no tengo munición ¿Lo has pedido? ¡Oy! ¡Otro aquí ya, eh! Cuidado ¿Has pedido detrás, no? Está ahí, está ahí ¡Vámonos a otro lado! ¡Ah, que no hemos podido comprar! ¡No, no! ¡Puedo dejar el dinero ahí! ¡Joder mío! ¡Vale! ¡Puedo dejar el dinero ahí! ¿Hay un coche ardiendo ahí? Yo ya lo he tirado ¿No hay nadie ahí, yo? ¡Ahí me han arreglado, tío! ¡Abajo he ido, en tienda! ¡Lo veo! Hay uno, hay uno enfrente, por ahí Hay uno enfrente, eh Y viene la zona, eh ¡Está más dentro, ¿no? ¡Coño! ¿Y usted? Tiene un tío adelante, ¿sabes? Vamos a por ese armamento, ¿no? Sí Cuidado ¡Hijo de puta, tío! ¡Mierda! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Me mata, me mata! De atrás De donde vienen las armas, eh ¡Tatos, tienes uno ahí! ¡Joder, su puta madre! ¿Esto por qué no me toca, tío? ¡Chico, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Voy para abajo! ¡Por aquí, por aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba! ¡En verde, en verde! ¡No ve a ello! ¡No ve a ello! ¡No ve a ello! ¡Aquí! ¡Chico, yo he huido! ¡Estoy aquí, en... ¡Oh, madre mía! ¡El árbol! ¡El destrozo que es ahí! ¡Pero madre mía! ¡El árbol y tengo mi alma! ¡Pues hay un puñado de gente aquí, eh! ¡Hemos muerto todos! ¡Vamos, vamos! ¡Sale uno por ahí! ¡Sí, pero aguantamos, podemos aguantar! ¡Están viniendo, eh! ¡Sí, nos van a campear! ¡Sniper allí! ¡Sí, lo he visto en la ventana! ¡Pues no puedo pillar las armas ahí! ¡Vienen, eh! ¡Pueda! ¡Sí! ¡Sí, lo he visto en la ventana! ¡Ha batido a uno, pero me ha matado! ¡Otro! ¡No! ¡Que no me mate un ataque! ¡Soy de frente, que va! ¡No me puedo acercar! ¡Que no me mate! ¡No, lo mata el ataque, el compi! ¡Sue puta madre! ¡Hay uno en la puerta, eh! ¡En la puerta arriba! ¡Hay uno! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Silencio de mortal! ¡Úsalo, úsalo, úsalo, úsalo! ¡Mierda, joder! ¡Pues qué mierda! ¡Amigo! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! ¡El precio lo ha puesto a la normalidad! ¡Mierda, joder! ¡Su puta madre! ¡Viene por fuera! ¡Yo me voy por fuera! ¡Hay otro marco! ¡Hay otro! ¡Hay dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Apoyar, apoyar, apoyar, apoyar! ¡Mierda, apoyar, 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 apoyar! ¡Hay dos, eh! ¡Mínimo! ¡Joder! ¡Apoyar, apoyar, 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 apoyar! ¡Cae uno! ¡No tengo nada, eh! ¡No tengo nada, eh! ¡No tengo nada, eh! ¡Toma una plaquilla, anda! ¡No tengo nada! ¡Toma, pala, pala! ¡Bueno, toma esta! ¡Eso no me vale! ¡Voy a abrir, eh! ¡Voy a abrir aquí! ¡Voy a abrir aquí! ¡Qué increíble! ¡Y yo siempre he estado en mi munición! ¡Para ahí! ¡Veo movimiento! ¡Arriba, arriba! ¡Roto! ¡Batido ese! ¡No tiene putas balas! ¡Me cago en sus muertos! ¡Y ese con las balas ahí! ¿De qué quieres? ¿De qué quieres las balas? ¿De qué quieres? ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, tío! ¡El gas! ¡No se mueve! ¡Torto ese! ¡El gas! ¡Aquí estamos dentro, eh! ¡Eh, chavales, aquí! ¡No se mueve! ¡Azul! ¡Quedáis bien! ¡Manten la presión! ha batido uno de arriba enfrente, enfrente, enfrente me muevo por abajo y ya esta aquí en el puente, en el puente aguantamos me ha quedado arriba en los danillos, cuidado vente, vente, vente no puedo tanto, no puedo no vente, vente, vente vente, vente vente, vente que los matais, gracias Gracias por ver el video.